Bueno chicos, estamos dentro de la escultura gigante. Hay miles de escaleras, o sea, no sé si miles, pero cientos. Llevamos ya mínimo cuatro pisos y subiendo. Pero bueno, era la pena y a lo que sí. ¡Buenos días, travelers! Hoy estamos en una cascada. Empezamos la mañana por esta parada, que es la cascada de Elephant. La verdad que impresiona bastante, ¿eh? O sea, a mí me da un poquito de mal rollo. La verdad que sí, ¿eh? Ahí no te harás tú un hidromasaje. Viene ahí potente, la verdad. Nos queríamos bañar, no hemos podido. La verdad que quería refrescarme un poquito porque estoy harto del agua caliente del mar. Quería agua fresquita del monte. Pero como podéis ver, es imposible prácticamente echarnos un bañito. So, la vamos a poder ver de lejos y ya está. Y por aquí, por nuestra derecha, podéis ver que hay un gran Buda, una gran pagoda. Que la verdad que es bastante impresionante, es enorme. No sé si o tanto o más como la que vimos el otro día. Y pues bueno, sitio bastante interesante para empezar el día. La verdad que la distancia está un poquito lejos. Son unos 30 kilómetros del centro de la ciudad de Dalat. Así que o contratas una excursión o vienes en moto. Nosotros hemos venido con la motillo, pero hay mucho tráfico. Así que hay que tener cuidado. Y hemos tardado alrededor de una hora porque se va muy lento. Pero bueno, la verdad que parece interesante. ¡Vamos a descubrirlo! ¡Vamos a descubrirlo! Bueno chicos, justo al lado de la cascada, no sé si las podéis ver por aquí. Hay un montón de piñas, ¿eh? No sé si lo habíais visto ya alguna vez, el árbol piñero o como se llame. Pero está increíble, ¿eh? Son súper monas, tío. Están ahí, todo plantadas, toco. Y no vamos a coger ninguna porque parece que están un poco verdes. Aparte de que no queremos tocar la naturaleza. Solo venimos a disfrutarla y a verla de lejos. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, salimos ya del templo principal. Podemos ver como en todos los templos siempre hay un espacio muy grande. En este caso, en este, hay en los laterales varias esculturas de oro. Y luego enfrente hay cinco esculturas muy grandes, la verdad. A los dos extremos están las Ganeshas, perdonadme si lo digo mal. Es los dioses esos con tantas manos, dioses hinduistas. Y en el centro hay tres figuras más, en este caso son Budas. Y no sé si os habéis fijado, pero en una de ellas, la del centro, tiene la cruz gamada o la esvástica. Nosotros en los países occidentales podemos asociarlo a lo que viene a ser el nazismo. Pero es un símbolo muy antiguo que ya se usaba en estos tipos de religiones hinduistas, budistas y así, que significa buena suerte. Así que en estos sitios así más orientales no hay ese tipo de connotación. Y es por ello que la veremos en varios sitios. Así que no os extrañéis porque, bueno, esta gente, como es evidente, no adoran a Hitler, chicos. Bueno, chicos, estamos dentro de la escultura gigante. Hay miles de escaleras, o sea, no sé si miles, pero cientos. Llevamos ya mínimo cuatro pisos y subiendo. Pero, bueno, era la pena y al final sí. Bueno, chicos, ya estamos arriba del todo. Es como el octavo o noveno pisos. Y la verdad que simula como si estuviéramos en el cielo. Podemos ver todo el suelo azul rodeado de nubes, el sol, como si estuviéramos por encima del sol. Todas las nubes, las dudas, las flores del otro, la verdad, resulta bonito. Bueno, llegamos hasta arriba. Esta es la planta más alta de todas. Pensaba que habría un mirador o algún tipo de eso para poder ver todas las vistas. Vemos que no, que esta ya es en la última, que hay aquí varias esculturas. Y nada, pues eso no ha valido tanto la pena como ves. Pero bueno, la verdad que es una estructura enorme. Pero bueno, por fin. Dentro de lo que cabe está curioso poder llegar a este punto, tío. Es bastante loco, la verdad. Bueno, hemos hecho la parada para comer. La verdad que bastante NPC por nuestra parte y poco vietnamita. Estamos en una pizzería. Nos han servido una pizza literalmente de tamaño a un bebé. Pero bueno, la verdad que de momento tienen una pinta. Opiniones. No está mal. Primera comida que hacemos europea aquí en Vietnam. Espero que no sean muchas así. Pero bueno, la verdad que ya apetecía un poquito, ¿no? De algo normal para nosotros. Tanto fideo y tanta ropa. Así que nada, no está mal, la verdad. Aceptamos. Bueno, chicos, después de haber comido, tenemos que tomarnos un cafecito mítico. Y no nos han entendido muy bien por qué le hemos pedido dos cafés con leche, por favor. Y nos ha traído un café con leche y un café normal. Y yo entonces le he dicho, no, no, normal no. Otro con leche. Y me ha traído otro café con leche y otro café normal. Y aquí nos ves con cuatro vasos de café solo para dos. Yo qué sé, pensarán que estamos colgados. Por suerte le echan poco café, entonces hemos podido juntar los dos y dejar el hielo en el otro vaso. Pero a ver, es que no tiene ningún sentido. ¿Cómo nos vamos a tomar cuatro cafés? O sea, es que no, no sé. No entiendo. No sé, la verdad que no tiene sentido. Y nada, chicos. Hoy sí que tenemos un bus que nos lleva a nuestro próximo destino. Y lo tenemos a la tarde. Así que va a ser siete u ocho horas de bus que no podremos hacer vlog. Pero el día de hoy, la verdad que ha estado bastante interesante. Lo que pasa es que con este calor te deja agotado. Pero bueno, por suerte ahora se ha tapado y está así fresquito. Incluso no me he quitado ni la sudadera. Así que en Dalat está más fresquito. Confirma. Bueno, chicos, este es el bus que nos va a llevar siete horas. Aquí tenemos nuestro bus patera. Aquí tenemos las maletas. Sí, sí, eh. La verdad que de las mejores calidades. Recién estrenado, la verdad. Muy bien, chicos. La verdad que súper bien. Yo no puedo ni moverme. Increíble, nada. Eso. Nos vemos en siete horas en el otro. Punto, chicos. Que no, que es broma, chicos. Que volvemos a estar en un footaboox. Que sí que se está agracurando. De los mejores. La verdad que es mobihome luxury. La verdad que de los mejores que hemos visto estos días. Es coña. El del otro día era la polla. Este, pues mira, estamos como podemos. Eso sí, unos buenos fresones directos del Night Market que pillamos ayer. Así que nada, chicos. Espero que estas siete horas se me pasen rápido porque esto es un suplicio. Además, tengo aquí unos chicos con unos nenes que no se callan, que no se sientan. Y me están tocando bastante la moral. Pero, it is what it is. Bueno, chicos. Aquí el Josep del presente para aprovechar, ya que no me despedí del vídeo, para deciros que está gustando mucho la serie. La verdad que estamos teniendo muy buen feedback. La verdad que muchísimas gracias a todos. Os seguirá gustando. Así que tenéis que estar atentos. Y nada, solo comentaros que en estos últimos vídeos, o sea, en este y en estos dos que vienen por delante, serán un poquito más cortitos. Porque, bueno, como entre punto y punto hay mucho viaje, no nos da tiempo de crear muchísimo contenido. Así que nada, ya veréis que estos par de vídeos que vienen serán un poquito más cortitos, pero no menos intensos. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os gusten los próximos. Así que nada, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!